Y nosotros jugamos en casa y creo que eso se tiene que notar. Sabemos la dificultad que tiene la primera edición, al final es un peldaño más, todo va más rápido, se nota mucho más, pero el míster nos conoce, creo que creo la base del modelo de juego nuestro que se basa en la humildad, en el carácter, en el no bajar los brazos nunca. Yo creo que eso tenemos que seguir por la misma línea y ser fuertes hasta que pite el final. Yo creo que nuestra afición lo sabe, sabe que estando a nuestro lado nosotros siempre tenemos ese plus, siempre damos un poquito más y yo creo que ellos lo saben, van a estar al 100% y entonces nosotros no podemos exigirnos menos que el 100%.